El pasado 30 de agosto se cumplieron 20 años del estreno de Nueve Reinas, una de las películas más emblemáticas de nuestro país. En una época en donde el cine comercial argentino generalmente decantaba en comedias familiares de dudosa calidad argumental aptas para toda la familia, Fabián Bielinski sorprendió tanto a la crítica como a la audiencia con un guión original muy bien ejecutado. Ricardo Darín y Gastón Pols, en ese momento dos actores más afianzados a las novelas televisivas, le dieron cuerpo y alma a los dos personajes protagonistas que vagan por la ciudad de Buenos Aires buscando hacer lo que mejor saben hacer, estafar. Lo que no es una estafa es este top 10 de curiosidades que les presento yo, su excelentísimo capitán. Y por si vivís adentro de una burbuja y todavía no viste la película, te aviso que va a haber muchos spoilers. Allá vamos. Número 10 El nombre del film Nueve Reinas evoca las supuestas estampillas de gran valor que Marcos y Juan, interpretados por Ricardo Darín y Gastón Pols respectivamente, intentan venderle a un empresario millonario. En un principio la película no se iba a llamar así. Bielinski había pensado en un nombre mucho más simple, Farsantes. Sin embargo lo descartó, pues pensaba que podía llegar a adelantar el sorpresivo final. Entonces pasó a llamarse Ocho Hermanas. Pero también fue descartado, al darse cuenta al director que una plantilla no podía componerse de ocho estampillas. Finalmente surgió Nueve Reinas, por su relación con el póker, juego que hace su aparición al final de la película en el depósito. Número 9 Hay papeles que a un actor le cambian la vida. Y ese fue el caso de Ricardo Darín. Su interpretación para la película fue impecable, mostrando a un personaje que tenía una falta de moral tan intensa como su carisma. Es difícil imaginar a Marcos en la piel de otro actor, pero bueno, vamos a tener que imaginar, porque en un principio el director había considerado a otros dos actores para los papeles principales. Para el personaje de Juan, se había pensado en Leonardo Svaraglia. Y para Marcos, nada más y nada menos que en el Puma Goiti. Svaraglia declinó la oferta porque venía de filmar la película Plata Quemada y alegó que necesitaba unas vacaciones. Según él, uno de los mayores errores de su carrera. Acababa de hacer Plata Quemada, estaba filtradísimo y al mes, ponele que yo estaba como diciendo no me quiero ir al Caribe y estar tres meses sin laburar, pero bueno, a los 15, 20 días que había terminado de hacer Plata Quemada, me dicen, che, se va a hacer finalmente Nueve Reinas. Ví el INGIE, que yo había laburado con él, como asistente direccioné, y no sé qué, ya lo conocía, me había leído el guión hace un año que estábamos conversando y de pronto me dice, che, Leo, se me dio la posibilidad de hacer la película. Nadie sabía que iba a ser Nueve Reinas. El guión era buenísimo. La verdad que sí, me ha súper arrepentido. Fue de las cosas que a partir de ahí empecé a ver de qué manera pensaba hacer o no los proyectos, ¿entiendes? Una vez que la producción cambió a Esvaraglia por Gastón Pouls, también decidieron cambiar al Puma Goiti, sugiriendo a Darín. Lo más increíble de todo esto es que a Bielinski no le gustaba la idea de darle a Ricardo el papel principal. Cuando Fabián habló conmigo, no tenía actor. De hecho, no quería que yo lo hiciera, me lo dijo. Me dijo, mirá, me acuerdo de sus palabras. Me dijo, yo quiero que lo leas y todo. Vos me gustabas como todo, pero me expresó demasiado simpático. Y yo quiero que Marcos no sea simpático, no quiero que le caiga bien a nadie, porque es una lacra y vos sonreís y ya, viste, empieza a tener otro color. Y eso, la verdad, que a mí me hace mucho ruido. Él era muy cuidadoso. Fabián Bielinski debutó como director con Nueve Reinas, logrando con su ópera prima lo que la gran mayoría de los directores desea, éxito tanto en la crítica como en la taquilla. En 2005, cinco años después de Nueve Reinas, realizó otra película llamada El Aura, también protagonizada por Darín. La película fue un éxito en la taquilla, manteniéndose en el primer puesto en el top 10 en sus primeras dos semanas, lo que parecía una muy larga y prometedora carrera en la industria audiovisual, se vio interrumpida por la temprana muerte del director a los 47 años. Fabián hacía tiempo que sufría de hipertensión, y el 28 de junio del 2006, un infarto acabó con su vida mientras dormía en un hotel de San Pablo, Brasil, donde se encontraba por cuestiones laborales. De esta injusta manera, no pudimos ser espectadores de lo que seguramente sería una larga lista de películas argentinas de renombre. Nueve Reinas fue un éxito insospechado en la taquilla argentina. Estuvo meses en cartel, y logró vender 1.300.000 entradas. Sin embargo, el guión fue rechazado muchas veces por las productoras, ya que su filmación en exteriores la volvía una producción muy cara. También desconfiaban de Bielinski, ya que alegaban que no tenía la experiencia necesaria para realizar un largometraje de esas características. A pesar de haber escrito guiones para varias películas, dirigido cortos y trabajar como asistente de dirección por más de 20 años. Incluso, para aumentar la negativa, llegaron a decirle que las historias de estafadores no le interesarían al público argentino. Bielinski inscribe a su guión en un concurso de nuevos talentos, ganando entre más de 350 participantes. Patagonic Films, productora que también le había bajado el pulgán en su momento, terminó por darle la aprobación al contrato de producción de su proyecto, ya que esa productora fue la organizadora del concurso. Fue un gran éxito a nivel nacional, pero en el exterior también pegó fuerte. Fue proyectada en diversos festivales de cine, como el Festival Internacional de Cine de Toronto, en Canadá, el Medellín de Película, en Colombia, el Festival Internacional de Portland, en Estados Unidos, y el Festival de Cine de Munich, en Alemania, entre muchos otros. Nueve Reinas se estrenó en Francia en febrero del 2002, durante el Festival de Cine Policíaco de Cognac, registrando una de las mejores taquillas de ese país del cine latinoamericano de los últimos años, con más de 80.000 entradas vendidas en sus dos primeras semanas de exhibición. Por otra parte, en Estados Unidos, la película se estrenó de manera restringida en abril del 2002, en Los Ángeles, Nueva York, y posteriormente en otras ciudades. Con solo 35 copias, logró recaudar en territorio shanky 1.230.000 dólares. Roger Ebert, posiblemente el crítico más conocido y carismático que tuvo Estados Unidos, también le dio el visto bueno a la película de Wielinski, alabando tanto el guión como su ejecución. Y este éxito que tuvo Nueve Reinas en Norteamérica nos lleva a la siguiente curiosidad. Número 5 En 2004 se estrenó la adaptación norteamericana de Nueve Reinas llamada Criminal. Fue protagonizada por John C. Reilly y Diego Luna en los papeles que acá realizaron Ricardo Darín y Gastón Pouls, respectivamente. Criminal fue dirigida por el debutante Gregory Jacobs y producida nada más y nada menos que por Steven Soderbergh y George Clooney. La trama es muy similar a la original, pero con mucho menos humor y encanto, cambiando a Buenos Aires por Los Ángeles y a las estampillas por billetes. La película logra entretener, pero termina siendo una versión muy aguada de Nueve Reinas. Roger Ebert, el crítico, dijo Lo más curioso y doloroso tiene que ver con la recaudación. Criminal fue estrenada en 77 salas en Estados Unidos, consiguiendo una ganancia de 930 mil dólares, mucho menos de lo que esperaban. Recordemos que cuando se comercializó Nueve Reinas en Norteamérica, con solo 35 copias, se logró recaudar más de 1.230.000 dólares. En tu cara, George Clooney. Número 4 La idea surgió a partir de una nota periodística que vio Violinsky en la televisión, que informaba sobre las nuevas estafas que estaban empezando a circular en la calle. También para escribir el guión, se inspiró en casos que había sufrido él y su propia familia, como la estafa del portero eléctrico que le habían hecho a su tía. Se dice que para escribir el guión, se leyeron docenas de libros sobre distintos tipos de estafas alrededor del mundo. Número 3 Nueve Reinas se inspiró también a otra adaptación, pero de la India, llamada Bluffmaster. Fue dirigida por Rohan Sipi y protagonizada por estos tres que no pude pronunciar. Lo más loco es que esta adaptación tuvo buena recepción en la crítica y la taquilla, llegando a estrenarse en Estados Unidos de manera comercial. Número 2 Hay una escena que todos la consideraron que estaba engualichada. En la película Está y se ve bien, el problema fue en el rodaje. Estamos hablando de la famosa escena de la persecución a los ladrones en moto, quienes le roban las estampillas al dúo protagonista. Resulta que Darín tenía problemas en una de sus rodillas y por momentos le dolía mucho. Entonces llegó a un acuerdo con el director. El que iba a perseguir a los de la moto iba a ser solo Gastón Poles. El problema fue que él se tropezó en la corrida y se lastimó la rodilla considerablemente. Fue trasladado de urgencia al hospital Argerich donde recibió cuatro puntos. Obviamente Darín lo gastó durante toda la semana que le costó recuperarse. Pasado ese tiempo, volvieron a la locación para repetir la escena. Habiendo llegado a un nuevo acuerdo con el director, se pactó que iban a ser los dos los que iban a correr a la moto. Y el karma hizo su aparición. Darín se terminó desgarrando en esta toma. Pero todo el dolor valió la pena. Esta escena es tan icónica que se transformó en la imagen oficial de la película, usándose para todos los pósters promocionales. Número 1 Nueve Reinas, que se estrenó en agosto del 2000, increíblemente se anticipó con la escena final de la quiebra del banco al terrible momento que atravesamos un año después en el 2001 con el famoso corralito argentino. Hay algunos que consideraron a la película como profética. La imagen de la gente protestando en las puertas de los bancos se hicieron realidad y las podíamos ver todos los días en los noticieros. Una prueba más que se suma a la hipótesis de que la realidad siempre, pero siempre, supera la ficción. Desde el momento en que conocemos a Marcos y a Juan en la estación de servicio, la película nos tiende entre sus manos y no nos deja escapar. El humor negro, el suspenso, el drama y hasta una pizca de aventura son algunos de los elementos que forman parte de esta obra. Bien es que supo armar las escenas de una manera singular, en la que nada está de más. Su estilo de escribir a nivel milimétrico dio sus frutos. No por nada muchos la consideran la mejor película de este milenio, a pesar de que ya hayan pasado 20 años de su estrella. Si te gustan las milanesas con cheddar y te gustó este top de curiosidades, te pido que le des like, que lo compartas y que te suscribas. Este canal está recién empezando y necesito de tu inconmensurable ayuda para seguir creciendo. Sin nada más que agregar, se despide cordialmente de todos ustedes, el Capitán Milanesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!